Miren que venga alguien que va a dar la vuelta Se siente caliente No se siente caliente Mira la lava, aquí viene la lava Mira la lava Mira la lava Mirá, aquí viene, mira Vos Marito, ese viene de todo el cañal vos Saquemos la gente para allá de nosotros vos Logremos pasar el puente La lava aquí viene, de toda la caña Mira, por aquí, por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Súbase, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, súbase! ¡Súbase, rápido!